Nos encontramos en Grandiosas, con Karina y Jorgelina. Vamos a contar en el día de hoy que estuvimos participando en un desfile a beneficio de Dulces Sonrisas en el Radio City, donde presentamos lo nuevo de Grandiosas. Estuvimos el domingo desfilando con las chicas, como siempre, y mostrando todo lo que es un poquito de noche, de fiesta, un poquito más arreglado. Es interesante saber que en Grandiosas podemos encontrar prendas únicas para ellas, diferentes colores, texturas, en este caso para noche y para salir. Ingresaron muchos vestidos, remeritas en lures, que es lo que está en tendencia para este verano. Para la noche estaban pidiendo que ya empezaron fiestas de egresados, casamientos. Ya tenemos varias prendas acá en el local. Blazer en colores también ingresaron, palazos de noche, de día. Podemos atender a todas las chicas que necesiten un taller real. En vestidos hasta el taller 8 o 10 en algunos modelos y bueno, a partir del 4, como siempre. ¿Cuál es la tendencia para esta temporada? ¿Qué te parece? ¿Qué color no debería faltar? En cuanto a texturas, lo que es lino, está muy en tendencia y muy los colores tierras, los beige, bueno, también los verdes, colores suaves. Pero el lino, ante todo, es la tela que se lleva a todos los premios este verano, en pantalones, en vestidos, en blusas, en todo tipo de prendas tenemos ese material. Si están paseando por Güemes se pueden acercar y ser muy bien asesoradas. Estamos acá en Alvarado 1380, nos pueden buscar por Instagram, por Facebook, tenemos las listas de difusión, Whatsapp. Cuando vienen acá, todo el asesoramiento, incluso para fiestas, para si tienen alguna noche más de vestir o un casamiento al mediodía, nosotras las podemos ayudar con todo el asesoramiento acá en el local. Acá estamos en Alvarado 1380, como siempre, esperándolas. Un beso grande. No se olviden, chicas, que tenemos el 20% de descuento en efectivo y con tarjeta, tres cuotas sin interés, con francés, martes y jueves, el 30% menos y con Galicia, el 15%. Así que las esperamos cuando quieran.